Y aunque cuando yo vea, no me llores por favor Que me convenco a la hora y cante en esta canción Amigos y familiares, contendela por favor Y me siguen con presión hasta llegar al partido Veinte mujeres hermosas, al partido van a llegar Todas de un vidas de negro, mi chatón va a dar rodillas ¿Qué me dice? Unas lloradas de tristeza, ojas de dolor sincero Unas lloradas de tristeza, ojas de dolor, mi chatón va a dar rodillas Y no es un odio, es un odio, es un odio, es un odio, es un odio Así oídame a estos corridos, que el cabo no tendrá miedo Por si alguien se pone al brinco, que soy de mero río verde Cien por ciento, votos y dulce Me gusta la vida recia, las mujeres y el dinero Y me divierto a los grandes, en bailes y jaripeos Mas si hay cerveza y mujeres, y un buen conjunto al norte En mi, San Luis Polvosí, también se cuenten los amas Porque somos muy sinceros, pero somos canta drama Nos gusta rifar la suerte, y en la mitad no sé Eso, eso, eso